bienvenidos a mi canal yo me llamo Benita y el dia de hoy les voy a mostrar 10 maneras de como conseguir dinero siendo adolescente se que ser adolescente es dificil ya que no podes conseguir ningun trabajo a tiempo completo pero no se preocupen porque hay maneras en las que pueden conseguir dinero extra para poder ahorrar o invertir en lo que ustedes no quieran ok, empecemos con la lista bueno, la primera forma de ganar dinero siendo adolescente es ofrecer tus servicios como niñera o cuidador de mascotas muchas personas, padres, dueños de mascotas necesitan ayuda de cuidado de sus hijos o de sus mascotas y están dispuestos a pagar por ello lo que hay que marcar acá es que tenes que ser una persona que le guste los animales o los niños si? y que tengas un poco de, aunque sea experiencia sobre los niños o las mascotas si? no es algo que es así tan fácil solo porque te gustan las mascotas o los niños ya les puedes ayudar tenes que tener cierta experiencia para poder hacerlo bueno, el siguiente paso es vendiendo artículos en linea puede ser ropa, zapatos, accesorios o cualquier objeto que ya no uses y obviamente este en buen estado existen varias plataformas en linea en las que puedes hacer esto como por ejemplo, son plataformas que todo el mundo conocemos como Ebay o Facebook Marketplace en mi caso, yo hacía dropshipping y vendía todo a través de Shopify y en la siguiente forma es hacer encuestas en linea existen varias plataformas que te pagan por hacer encuestas en linea línea y así proporcionar tu opinión sobre productos y servicios. Muchas veces las encuestas tienen que ver con tu estilo de vida y productos que usas diariamente en tu casa o supermercados a los que vas y cosas así. Lo que hay que aclarar acá es que ninguna encuesta te va a dar 30 dólares, 50 dólares o 100 dólares. Eso se va ganando de a poco y puede ser de 2 dólares, 3 dólares y así. Nunca vas a ganar demasiado dinero haciendo muchas encuestas a menos que estés en muchas páginas a la vez y lo hagas diariamente y dediques mucho tiempo a eso. En mi caso, yo anteriormente hace años atrás, por él en 10 años, lo hice y gané algunas tarjetas de regalo para canjear por productos. En este caso yo lo cambiaba en todo moda. Por ejemplo, en esa época era alrededor de 200 pesos una tarjeta de regalo solo por hacer encuestas y me lo daban para canjearlo en todo moda. Es algo que todo el mundo conoce que puede ser servicio de limpieza. Muchas personas no tienen tiempo para mantener su casa limpia y están dispuestos a pagar por ayuda en ese sentido. Bueno, lo que hay que también marcar en este trabajo es que no cualquiera lo puede hacer. O sea, te quiere encontrar alguna persona, puede ser tu vecino, a lo que sea que necesite algún tipo de ayuda en su casa y le puedes ofrecer tu servicio de limpieza o alguna clase de ayuda en su casa. Es ofreciendo tus habilidades en línea. Si eres bueno con alguna área, en particular como diseño gráfico, redacción, programación o edición de videos, puedes ofrecer tus servicios en línea y trabajar en proyectos para clientes de todo el mundo. En mi caso, yo tengo experiencia en esto y uso diferentes plataformas como Fiverr o Upwork para vender mis servicios de diseño y manejo de redes. Si sos creativo y te gusta hacer manualidades, puedes vender tus productos en línea o en ferias o en mercados locales. Esta es otra cosa que también tengo experiencia. Cuando era más chica, me gustaba mucho hacer pulseras y accesorios y tuve varias tiendas sobre la venta de collares, pulseras, aritos. Hasta tenía un puesto en mi casa donde yo vendía ahí mis productos. Hoy en día es fácil porque te puedes hacer un Instagram y promocionar tus productos allí. Lo único que tenés que invertir es en los materiales. Esto es todo. Esta informa es ofreciendo servicios de tutoría, si sos bueno con una materia particular como matemáticas, lengua, ciencias o inglés, por eso ofrece tu servicio de tutoría a estudiantes que necesiten ayuda. También yo tengo experiencia, y cuando era más chica, cuando tenía alrededor de 18 años, enseñaba a diferentes personas, o sea, a diferentes niños, de primaria inglés, que era lo que más me gustaba enseñar. También enseñaba matemáticas, lengua y otras materias, pero la que más me gustaba era inglés porque es una de las que más entendía y me era fácil explicarle a los chicos. La siguiente forma es haciendo servicios de jardinería. Antigualmente ya había proporcionado la opción de poder limpiar la casa a alguien o a alguna persona que conozcas en tu barrio. En este caso sería ayudar a la persona en jardinería. Si te gusta trabajar al aire libre y tenés habilidades en jardinería, podés ofrecer tus servicios a vecinos y amigos. Ya llegando al final, esta forma es vendiendo fotografías en línea. Si te gusta la fotografía y tenés una buena cámara, podés ofrecer tus fotografías online o en servicio de fotografía hacia las personas, por ejemplo, fotos de fiestas, casamiento, fiestas de 15, o venderlas a fotos, tus fotos, en plataformas como Shutterstock o iStock. La siguiente forma también se puede ver como la primera, pero en este caso no sería cuidar a una mascota, sino que sacarla a pasear. Mucha gente necesita a pasear a sus mascotas ya que están trabajando y sus mascotas no pueden estar todo el día adentro. Entonces podés ofrecer tu servicio de llevar a pasear a las mascotas y obviamente siempre tenés que tener experiencia porque no podés, tenés que saber con el perro, cómo tratarlo y todo así. Comenten cuáles de estos puntos les gustaría a ustedes hacer o los van a utilizar para poder escribir el dinero. Si les gustó este video, no olviden comentar donde me gusta y suscribirse, porque no están subiendo videos, no hay videos en la semana. Así que, bueno, que les haya gustado y no me van a perder.